Buenas tardes amigos, bienvenidos al avance informativo de Todo Deportes para el mediodía de este lunes 27 de junio de 2016. Son las 12.30 horas y estas son las noticias. La selección de Italia se clasificó esta mañana a los cuartos de final de la Eurocopa Francia 2018 al vencer dos goles a cero a España, con goles de Giorgio Chiellini y Graziano Pelé. Los italianos se enfrentarán en cuartos de final a la selección de Alemania, reeditando uno de los clásicos mundiales en los que siempre han tenido grandes disputas. España dice adiós hacia una era, después de haber sido campeón de la Eurocopa en 2008 y también en 2012. Además, Vicente del Bosque había asegurado que dejaría a la selección de España al finalizar la Eurocopa. Otro que dice adiós es Iker Casillas, que a pesar de no haber jugado, podría haber sido la última vez que haya sido parte de la nómina de La Roja. Inglaterra acepta el papel de favorito contra Islandia, dijo el domingo el seleccionador inglés Roy Hudson en la víspera del cruce de octavo de final de la Eurocopa contra Islandia en Niza. Debemos aceptar el papel de favoritos, pero sabemos perfectamente que siendo favoritos o no, el partido va a ser muy difícil, aseguró Hudson en conferencia de prensa en la ciudad mediterránea. El resultado siempre cuenta para el entrenador, pero cuenta aún más para el equipo y para el país. Pensamos que somos lo suficientemente buenos como para seguir en el torneo. Esto es a todo o nada, aquí no hay empate que valga, aseguró el director técnico de 68 años, cuyo contrato finaliza el cabo de la Eurocopa. Y según el resultado final de los pros, la federación inglesa podría prolongárselo de cara al Mundial 2018. En Sudamérica, una amenaza telefónica de bomba que resultó una falsa alarma forzó este lunes la evacuación de la sede de la Asociación de Fútbol Argentino AFA. El suceso se produjo en un marco de profunda crisis interna que atraviesa la entidad rectora del fútbol y el día siguiente de la tercera derrota consecutiva de la selección al Biceleste era una final de Copa, la Centenario frente a Chile, 4-2 en penaltis, en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. «Respétenme, hoy no quiero hablar», dijo a la prensa al salir del edificio el desplazado presidente de la AFA, Luis Segura. Los aficionados se han volcado en las redes sociales en apoyo a Lionel Messi. Ellos le piden que no abandone a la selección de su país. El lateral derecho brasileño Dani Alves se comprometió con la Juventus de Turín por dos temporadas, hasta junio de 2018. Después de ocho años en el FC Barcelona, anunció este lunes el conjunto italiano. Dani Alves es bianconero, escribió a Juventus en un comunicado evocando a la clase, las cualidades técnicas y la experiencia internacional de su nuevo defensor. Los invito para seguirnos con más información deportiva en Twitter. Arroba todo deportes que un bajo pl. Arroba todo deportes que un bajo pl. Gracias.